Le debo mucho a mi país, y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos.